Hola a todos, mi nombre es Jonathan Jiménez, estudiante de la Santo Tomás, estudiante de arquitectura. Estoy de intercambio en el País México, en la ciudad de Puebla, estudiando en la Universidad Benemérita Autónoma de Puebla, BUAP. Y pues quiero contarles un poco de cómo ha sido mi intercambio, de mi experiencia y todos los momentos que pasa acá por medio de unas imágenes que voy a mostrar más adelante. De igual manera, quiero darle las gracias a la universidad por haberme dado esta gran oportunidad de poder viajar a este hermoso país y haber vivido esta gran experiencia que nunca voy a olvidar, ya que he vivido momentos que me han hecho crecer como persona. De igual manera, al ser estudiante de arquitectura, he enriquecido mi conocimiento, mis viajes, conociendo la arquitectura de este país y asimismo enriqueciéndome gracias a la buena universidad en la que estoy, que es la Universidad de Puebla, ya que también tiene unos grandes arquitectos y he aprendido mucho de ellos. Estar en un país donde no conoces a nadie, lejos de tu familia, de tus amistades, salirte de esa zona de confort hace que el viaje sea muy enriquecedor, porque comienzas a valorar todo lo que tienes en Colombia. De igual manera, conocer personas de distintos países donde puedes aprender de ellas, de sus culturas, su forma de ser, entonces esto hace que el viaje sea muy positivo y nada, pues me doy muy feliz a Colombia y nada, acá les muestro un poco de lo que fue mi viaje. Hasta luego. Gracias. 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 papel volando negrita de mis pesares, ojo de papel volando a todos dirés que sí, pero no te digas cuanto así me dijiste a ti.